Tras casi un año de pandemia, la crisis se agudiza, sobre todo para los adultos mayores que no cuentan con familia y se ven imposibilitados de trabajar ni de empacadores voluntarios, por lo que es muy valiosa la ayuda que les puedan proporcionar organismos asistenciales y sociedad en general. El sistema DIF Puerto Vallarta cuenta con el objetivo de seguir apoyando a uno de los sectores con mayor vulnerabilidad. Realizó la primera entrega de despensas de este año para personas de la tercera edad que no cuentan con redes familiares, informó César Venegas Arceo, subdirector de programas. Durante todo este tiempo de la pandemia no hemos dejado de apoyar a nuestros adultos mayores, hemos recorrido cada uno de sus domicilios y en el caso de los empacadores hemos tratado de hacer un análisis de aquellas personas que no tienen una red de apoyo, que no tienen familia y son a los que principalmente estamos apoyando, les estamos llevando apoyo de despensa. Algunos están inscritos también al programa Jalisco te reconoce, que es un programa que les otorga despensa, zapatos, que les hace estudios médicos, entre algunos otros apoyos. Y en el caso de los empacadores, pues estamos haciendo un recorrido, justamente la semana pasada estuvimos visitándolos, esta semana vamos a visitar al resto de adultos mayores empacadores y haciendo un análisis justamente de aquellos que más lo necesitan. El apoyo está dirigido a alrededor de 800 integrantes de los distintos clubes de la tercera edad que coordina Casa de Día del Organismo Asistencial, proporcionándoles una despensa con productos de la canasta básica para su alimentación, ante la falta de empleo e ingresos que viven con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Estuvimos mes con mes, sobre todo en la etapa más crítica de la pandemia que fue al inicio, mes con mes íbamos a visitarlos y entregarles despensa. Posteriormente empezamos a hacer un análisis más exhaustivo para ver quiénes son los que no tienen redes de apoyo y ahorita estamos entregando alrededor de 100 adultos mayores que observamos que no tienen redes de apoyo. Además del apoyo alimenticio, se les entregó a los beneficiarios cubrebocas KN95, invitándolos a continuar con las medidas de higiene y prevención como un hábito para prevenir enfermedades y disminuir las posibilidades de contagio por el nuevo coronavirus. En el primer recorrido visitaron a colonias de las delegaciones de Ixtapa, Pitillal y Zona Centro, entre estas volcanes, mojoneras, bobadilla, la floresta, independencia, el progreso, las flores y el ranchito en la zona rural, donde se entregaron despensas a los ancianos en sus viviendas. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.